Mi nombre es Ricardo Ríos, me dice Enrique Ríos Y ya hace más de toda la vida dedicado al tema de deportes de aventura, al todo el tema de montaña Corrí casi 16 años en aventura con el equipo BOSI Y paralelamente a eso pues trabajaba en el tema de publicidad montando agencias digitales Y en el 2013 dejé de hacer lo que estaba haciendo como tema de oficina Y ya me dediqué de lleno a empezar a hacer salidas a la montaña Alaska llegó por error Alaska, mentiras, Alaska, pero la verdad yo nunca quería perro Porque sé el tiempo que necesita un perrito de estos porque hay que sacarlo mucho más que un hijo Porque hay que estarlo sacando por la mañana, al mediodía Y más este tipo de perros que es un perro muy muy activo Y yo me mantengo mucho afuera, mi esposa mantiene la oficina, los hijos en el colegio Entonces yo decía pues es meterle quitarnos más tiempo con el tema Y una vez en un viaje mi esposa sí quería este perro, este tipo de order call y que se lo dieron Y cuando llegué del viaje ya me tenía en Alaska Tenía dos meses y medio, yo pues me reducé hasta el final Pero cuando la vi ya dije bueno ya lo que tenemos que hacer es que haga parte de la familia Y darle esa bienvenida Fue difícil esos primeros días o esos primeros meses Porque era muy cachorra, yo me levantaba a las 5 de la mañana a trotar Y encontraba el balcón así destrozado, poposeado, orinado Yo decía que es esto, yo le decía a mi esposa que es tan bacano tener un perro No le veo sentido Y bueno ya la perrita se fue como acoplando Ya como que me ganó, se ganó el corazón mío Porque era muy pendiente de mí, para arriba, para abajo Y Alaska pues llegó un momento muy especial de mi vida Alaska llegó a los 15 días y a los 15 días murió mi papá Entonces fue una gran compañía, entonces era como esa compañía de sacarla a pasear De ir a la montaña